Barale para 3, triple Triple de Franco Y luego de Kinsha Barale, Barale, tiene aro A doble y falta para Franco, Barale, sí señor El contragolpe por aquí y por allá Barale termina con tranquilidad Barale en soledad, va a jugar el uno contra uno Doble paso, adentro, sí Para Franco, Barale Siempre Barale, en 45 el aro Adentro, bomba de Kinsha Buen pick and roll entre Carabalí y Barale Cielo de Barale porque Se ha demostrado varias ocasiones Tomar ese tiro No le pesa Tanto presionó Barale, le termina recuperando La pelota, va a ser reposición para el conjunto Buena defensa de Barale Impacto de Barale desde el banco, una locura Adentro, bomba, tremenda De Franco, Barale, muchos recursos Para el Cordobés, hay que decir que ese triple En este pack Es marca registrada de Barale, tercer triple Barale, ahí el franquito, otro por favor Franco, otro por favor, Franco, sí, sí Es, 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 es una máquina Triplera Triple de Barale Quinto en el cuarto Intratable Barale, es un jugador de ráfagas Y esta está guardando mucho Franco, stop y tiro Adentro, doble de Kinsha Y eso lo hace muy bien Franco Barale ¡Oh, el franquito! Séptima bomba ¿Cuánto le queda para el récord de Leo Gutiérrez? Decime, así lo vamos haciendo la cuenta regresiva Preparado de tres, triple para Franco Barale Barale Franco, catch and shoot, todo red Barale Yes Yes Bomba de Kinsha Barale que demuestra que no le pesa ese tiro Barale va arriba del cordobés El triple para él Qué bárbaro el triproduce Sí, triple De Barale Triple otra vez De Barale Cuarto Solito y solo Va de tres Es un peligro total Y no va a fallar Triple para el franquito Barale ¿Es el tercero en este cuarto? No 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 Gracias por ver el video.